Calles aprovechó el partido para organizar las siguientes elecciones. Lo que le hacía falta era un candidato para el PNR. Tenemos muchas opciones para el candidato. Políticos muy capaces y que morirían por usted, jefe máximo. Pues sí, pero lo que este país realmente necesita es un poco de samba. ¿Cómo se llamaba ese general que mandamos de embajador a Brasil? ¿Pascual Ortiz Rubio? Sí, ese. Vamos por él. Será el nuevo presidente. Calles pensó en Ortiz Rubio, un general que llevaba muchos años retirado en el extranjero. A Calles le convenía tener a alguien despegado de la vida política mexicana, sin relaciones ni grupos de poder de su lado. ¡Qué bella es la vida sin responsabilidades! ¡Se acaba la fiesta! ¡Ahora te vas a México a ser presidente! Vamos a sentir su falta, Pascual. Y yo a ti, chiquita. Pascual Ortiz Rubio se enfrentó en las elecciones al pensador, escritor y político José Vasconcelos, quien contaba con un poderoso grupo opositor encabezado por estudiantes. Sin embargo, la maquinaria del partido y el gobierno dejaron sin oportunidad a Vasconcelos, que solo tuvo el 5% de la votación. Sin embargo, no todos en el PNR estaban contentos con el triunfo de Ortiz Rubio, pues se sentían desplazados por calles. Y vaya que hicieron notar su disconformidad durante la toma de posesión de Pascual. Sé que las cosas han sido difíciles en estos últimos años, pero les prometo que durante mi mandato, traeré de vuelta la alegría a este país. Y qué mejor forma de hacerlo que empezar con algo de zamba. A Pascual le dispararon en la cara en su primer día como presidente. Nunca se aclaró quién organizó el atentado, aunque se sospecha de Portes Gil, que no tenía ningún aprecio por el nuevo presidente. Pero nunca hubo pruebas al respecto. ¿O si las hubo? ¡Duda! No, no hay pruebas. El periodo de Pascual inició en 1930, y para asegurar el control sobre el gobierno, Calles dispuso a los secretarios de Estado, a los legisladores, y nombró a Portes Gil presidente del PNR. Con todos esos elementos, sería capaz de tomar las decisiones del país, incluso sobre el presidente de la República. Aunque Ortiz Rubio era el presidente, todos los políticos de México debían consultar a Calles. Era él quien decidía qué leyes aprobaban, y a qué personas se les permitían cargos públicos. No por nada se decía, ahí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Y hoy comienzan las audiencias con el Jefe Máximo. ¡Hagan sus preguntas! Jefe Máximo, ¿cambiamos la política arancelaria? Sí. ¿Jefe Máximo, ¿continuamos con la repartición agraria? No. ¿Cuánto es 7 por 8? 56. Jefe Máximo, si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha, cayó realmente. Es una pregunta capciosa, pero yo diría que sí. ¿Sería el padrino de los 15 años de mi hija? No, pídeselo al presidente. ¿Ah, el presidente? ¿Pero ese qué? Aunque el control de Calles era casi total, no pasó mucho para que Ortiz Rubio se cansara de que lo ignoraran, así que decidió enfrentar al poder del Maximato. ¡Se acabó! ¡A mí ya no me van a ningunear! ¡Soy el jodido presidente de este jodido país! ¡Vamos, chicas! Ortiz Rubio se enfrentó a Calles, retirando a los callistas del gobierno y poniendo a sus hombres. Pero el jefe Máximo le puso un alto y ante el temor de un conflicto armado, Pascual prefirió ceder. Y no solo fue contra el presidente. Calles estaba dispuesto a neutralizar cualquier rival, incluso a Portes Gil, quien empezaba a ganar popularidad dentro del partido. Así que Calles simplemente lo expulsó del país. ¡Mua! ¡Volveré! El Maximato no podía continuar con tantos insubordinados, así que Calles decidió reorganizar. Retiró el apoyo del PNR a Pascual Ortiz Rubio hasta obligarlo a renunciar. Y mientras encontraba un mejor candidato, nombró como presidente interino a Abelardo Rodríguez, un hombre de confianza. Bueno, Abelardo, ahora eres presidente. Me gusta, me gusta. Me gusta ser Abelardo. Sí, sí. A todos nos gusta. Bueno, en realidad no se veía así, pero es que así es más divertido. Mientras Abelardo se encargaba de la presidencia, Calles volvió al partido en busca de un nuevo sucesor. Necesitaba una persona inteligente, confiable y que le fuera completamente leal, un hombre como el general Lázaro Cárdenas. El general Cárdenas, uno de los personajes más importantes de nuestra historia. Es tan grande que hay pueblos, estaciones, bulevares, monumentos y hasta dibujitos para colorear en su honor. Y es uno de esos pocos personajes de la historia mexicana del que no nos sentimos avergonzados. Lázaro Cárdenas, fui de los pocos que no la cagó. Tanto. ¡Viva México! Pero como el tema que nos ocupa es el maximato, no hablaremos mucho de Cárdenas, quien fácilmente podría tener su propio video. Así que no se quejen. Y lo digo específicamente por ti, jipe asqueroso. Pero si yo no iba a decir nada. Cárdenas era muy cercano a Calles. Lo respetaba y consideraba su amigo y mentor. Así que Plutarco pensó que sería la mejor opción para la sucesión y lo convirtió en el candidato para la presidencia. Pero Cárdenas no era tonto. Cárdenas, el presidente que no es tonto. Cárdenas era consciente que Calles pretendía controlarlo y sabía que la única manera de evitarlo era consiguiendo influencia política fuera del partido. Así que se dedicó a buscar el apoyo de las clases obreras y campesinas, al consentir las huelgas y continuar la repartición de tierras. ¡Viva Tata Cárdenas! ¡Viva Tata Cárdenas! ¡Momentito, momentito! ¿De cuándo caer es tan popular? Es el apoyo del pueblo de México. ¿Qué? ¿Desde cuándo se ha visto que el pueblo intervenga a la hora de elegir al presidente? ¡Estás diciendo locuras! ¡Locuras, te digo! ¡Lo que importa es el partido! ¡El poder está en el partido! Pero, jefe máximo... Capitán Galáctico para ti. Señor, ¿es que no ve? ¿De qué sirven unos cuantos políticos cuando se tiene el apoyo de todas estas hormigas? ¡Nos acaba de decir hormigas! Eh, sí, hormigas en el sentido positivo. Como una metáfora del buen trabajador. ¿Qué son ustedes? ¡Viva el Tata! ¡Sí! ¡Que viva! ¡Que viva! Cárdenas llegó a la presidencia y con el apoyo popular empezó a hacer reformas de corte social. Expulsó a los callistas del ejército y el gobierno y comenzó a tomar decisiones sobre el PNR. Todo esto sin tomar en cuenta la opinión de Calles. Plutarco ya no podía controlar a su discípulo porque la fuerza popular era mayor a la del partido. Así que lo único que le quedó fue quejarse en una carta que publicó en los periódicos. Aunque trataba de no enfrentarse directamente con Cárdenas. Pues era muy popular, buena onda y lo que quieran. Pero sin la ayuda del jefe máximo, este país se verá a la ruina. ¡A la ruina! ¡Posdata! Y aparte, el pollo que cocina su esposa siempre le queda bien seco. ¿Qué qué? ¡Esto es una mentira! ¡El pollo de Amelia es el mejor de todo México! ¡No voy a perdonar estas afrentas ni del mismo jefe máximo! Cárdenas aprovechó la crítica de Calles a su gobierno para poner un alto al maximato. Bajo la consigna de que no toleraría desafío al gobierno democrático, Cárdenas expulsó a Calles del país y terminó para siempre su reinado tras la silla presidencial. ¡No! ¡Era el plan perfecto! Sin la carga del maximato, Cárdenas reconfiguró el sistema, le restó poder al partido y lo convirtió en una herramienta al servicio del presidente, el nuevo gran poder de la política nacional. Es entonces que comienza en México el periodo del presidencialismo. Y fue así que nació el sistema político moderno de nuestro país. ¿Y qué aprendimos de todo esto, Bernardito? Aprendimos que fue gracias a las políticas del maximato que México se convirtió en un país moderno e institucionalizado. Sin embargo, estas instituciones, desde su concepción, fueron planeadas para funcionar a partir de una red de influencias, intrigas y maquinaciones que determinan el rumbo del país. Y esto es independiente de los partidos o personajes políticos en turno, porque el sistema sigue siendo el mismo desde la revolución. Así que, Bernardito, no temas por el regreso de un sistema político que en realidad nunca se fue, pues el sistema siempre ha estado ahí. Y siempre estará. ¿O no? ¡Duda!